Cristo What the fuck? Un meteorito acaba de caer en la cripta Es normal, es normal que suceda esto chicos En esta ocasión voy a enseñarles como diablos deben encontrar el cofre número 4 de crónica Es super que es sencillo y fácil Tan solo deben llegar y situarse Pero antes que nada vamos a romper este meteorito Deben situarse detrás de ese trono que se encuentra en dicho templo Subimos la escalera y detrás de ese trono se encuentra el cofre de crónica Nos dan un skin Este es el trono Nos dan un skin y también nos dan un objeto de Shao Kahn ¡Gracias! 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 ¡Gracias!